Yo no sé qué le ha pasado Que le encuentro pensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente No sostiene la mirada Como si temiera verse Por sus ojos delatada ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más a mí? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más a mí? ¿Quién habrá borrado de su corazón? No la siento como antes En mis brazos está inquieta Una excusa siempre tiene cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones que al querer decir mi nombre Insegura titubea y mis sueños me los rompe Y quien puede ser si es que no soy yo quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser si es que no soy yo quien me habrá podido darle más amor Y quien puede ser si es que no soy yo quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser si es que no soy yo quien habrá podido darle más amor Y quien puede ser si es que no soy yo quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser si es que no soy yo quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser si es que no soy yo quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser si es que no soy yo quien me habrá borrado de su corazón Porque yo soy yo quien me habrá borrado de su corazón